De verdad, les pido un aplauso por favor para el siguiente video. ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor! El producto de mayor éxito en nuestra historia. Ahora es más ágil y veloz. 24 poderosos ingredientes que cubren todas tus necesidades de energía. Todo en una moderna presentación en gel que revolucionará la industria. ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 innovadores, muy innovadores en México y se lo fueron llevando a otros países. Esto ha permitido que el crecimiento se haya ido desarrollando, ahora la gente ya está en otros países, pero más que nada surgió de una idea de una necesidad muy grande. ¿Quién iba a decir que esa historia empieza a cambiar a través de hoy? Hoy he tenido el orgullo de ver que un día aquí con mis hijos, un día rentando toda la vida, un día yo se fue mi preocupación era exactamente qué iba a pasar si un día ya no estaba y decidimos dejar un legado. Un legado para todo México, un legado para todas las generaciones, un legado y una gran oportunidad que a través de algo muy simple, pero lo más difícil es creerlo. No es difícil hacerlo, es realmente tomar en cuenta que lo que tú tienes aquí es una oportunidad. La persona que te invitó, dile que te vaya a dar un poco más de datos de lo que vas a necesitar, pero como Coromazol no vuelve a aparecer otra vez en tu vida. Estamos creciendo, ¿en qué sentido? En una esperanza, en una necesidad. El ver que la gente no veníamos por un carro, increíblemente, no veníamos ni por carros, veníamos por algo que brotó por consecuencia sin saberlo. Ahora que tenemos estos resultados, pues el hambre sigue creciendo, no ya no de comer, sino de seguir protegiendo a tantas familias. Mi parte más poderosa era exactamente la mía. Yo decía, si mis hijos están bien, yo también estoy bien. Y creo que lo platicamos como padres de familia, lo que más quieres en la vida pues es tu familia, que es lo único que no tiene tanto valor. Decidí hacer algo con libertad de tiempo para poderlos tener, para poderlos proteger y creo que funcionó. Así que el día de hoy estamos aquí contigo y ojalá que se cumpla lo mismo que tú. Estamos haciendo la historia de todo Coromazol. Para muchos de nosotros creo que la pobreza ya se terminó. Ahora no hablan de nosotros, ahora es la que la gente que está haciendo una esperanza de que también le cambie la vida. Y hoy en su historia también, porque también cumplimos un sueño muy grande. Uy, ustedes saben que cada año tenemos un aniversario y estamos a punto, a punto de cerrar el día de hoy con lo siguiente. El primer aniversario, me acuerdo, que lo hicimos en el Gran Fórum, el Salón del Músico, ahí estamos en el Metro Casqueña. Hicimos nuestro primer evento con Yuri, que empezamos a invitar. Año tras año hemos ido apareciendo y fuimos invitando a personas que es este auditorio. Hoy, el día de hoy, hoy tenemos un gran evento grande, cuando es todo un honor, lo que vamos a presenciar. Porque hoy tenemos un grupo invitado. Pero más que el grupo, el invitado más grande eres tú. Si este es tu primera vez, yo hiciste lo que tuviste que haber hecho. Haber recorrido muchas horas, haber invertido mucho en los pasajes de avión para venir a otros países, haber estado aquí con una esperanza de que es lo que ibas a escuchar, te lo puedo platicar que lo que van a pasar con tu vida es lo que me pasó a mí. De haber empezado en un cuartito, de cuatro por cuatro, de haber empezado en un cuartito rentado, en aquel tiempo con mi familia, el hecho de comenzar sin nada de muebles a nada, más que la oportunidad de un sentido de vida y que ahora cada uno de nosotros ya tiene una esperanza. Creo que eso ha funcionado muy bien y no solamente mi casa. Ver la casa de todos ustedes, de los que me han invitado a sus casas, a sus departamentos, cómo les ha cambiado la vida a veces de un proceso tan sencillo como es promazor. Vale la pena, vale la pena y por aquellas personas que necesitan escucharnos. Verdad, hijo. Un aplauso de favor de ese lado por todo lo que se ha logrado. Quisiera invitar a los expositores de acá de este lado para poder celebrar lo que es esta fiesta de aniversario. Un aplauso para todos los expositores, para todos los edificadores que puedan acompañarnos. De verdad, se ve fácil estar acá de este lado, se ve fácil esta situación, no está fácil, pero de verdad que se han hecho muchísimas cosas, nos da muchísimo orgullo poder estar acá de este lado, poder ir celebrando con todos. Aquí están con los chicos, por favor, pasen, pasen de este lado. Un aplauso para ellos, de favor. Mis grandes amigos, un fuerte aplauso. Aquí están presentes y bueno, estamos contentos, más que contentos, no tengo palabras para explicar el día de hoy, haber agradecido a la vida, el estar aquí presente, el haber llegado un día a este planeta y ser consecuencia de una semilla donde mucha gente de alguna manera estamos creciendo igual. Entonces, esta parte de Cromazón es una gran oportunidad. Tómalo muy en cuenta. Lo que más defendemos se llaman los valores en esta empresa. Lo que más defendemos es la integridad de cada uno de ustedes. Aquí ha habido gente que inclusive se ha casado. Antes ni siquiera se querían hacerlo, ¿verdad? Se ha casado y me dijo, ya quieren unir Cromazón. En su vida quieren unir porque ya llegó el momento de hacer una planificación familiar con todos ustedes y la gente que está viniendo hasta se nos están casando aquí porque merecen tener los valores que México hace tiempo siempre los ha puesto, ¿no? El hecho de una familia integrada, completa y qué mejor que ser la familia Cromazón. Muchachos, en este lado, un aplauso por favor, en ese lado. Queremos hacer... Queremos hacer una dinámica diferente. Queremos tener un muy bonito recuerdo de este lado. Queremos tomarnos una selfie. Para una selfie donde salgamos todos. ¿Nos permiten tomarnos una selfie donde salgamos todos? ¡Sí! Ok, perfecto. Bueno, pues de este lado, al final, vamos a tomarnos acá de este lado. Un favor, sonrían. ¿Me querían o no? Sí se ven para atrás, muchachos, ¿eh? Sí se ven para atrás. Vamos a tomarnos una foto, oigan, pero no me dejan afuera. ¡Sí! Gracias.